Daño al manto freático del suelo, contaminación de vetas y nacientes de aguas subterráneas, además de obstrucción del libre tránsito, son sólo algunos de los perjuicios que ocasionó hasta el momento la excavación de la búsqueda de oro o plata en Aldada Cañada Capiatá. El espacio corre serio riesgo de quedar simplemente como un gran agujero, con peligro de desmoronamiento, ya que las excavadoras y camiones tumbas se llevan toda la arena sacada del lugar. Mito o realidad, La Plata de Buigú, este hecho cuenta con fuerte apoyo económico, puesto que en el lugar trabajan vehículos de grandes portes que nadie sabe quién los financia. Ver para creer sostienen algunos acerca de la posibilidad de encontrar la ya anunciada caja de metal conteniendo oro y que se encontraría, según su buscador Juan Díaz, en el mismo sitio que congrega a curiosos y hasta autoridades municipales y nacionales, ante la atenta custodia de oficiales de la Policía Nacional. Con la calle hecha a un cráter con más de 15 metros de profundidad, los vecinos se muestran descontentos, aunque si hay oro, esperan que se cumpla la promesa de recibir compensaciones por los daños. Y mira, desde el fin de año que están con este tema y hasta hoy día nada apareció. ¿Hace más de seis meses? Y sí, en el día primero de diciembre comenzaron con esta excavación. Y es que ya justamente con algunos vecinos nosotros nos habíamos manifestado y paró la excavación. Y nosotros reclamábamos las calles, que se arregle, porque no nos podemos entrar con nuestro camión, para salir nuestro hijo, para que se vaya en la escuela, muchas cosas que hay acá. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Viviana Benítez para ABC Color.